¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Pero me gustan los bollos! ¡Me gustan los bollos! ¡Oh, el avión está destrozado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Es una llave! ¡Ah,egan marcha! Pero me caché la maselena Si no tengo Hay munición Hay Había munición ahí Hay munición Vamos a cargar esto No, necesita flacha Pues Creo que había munición por aquí Bueno, este me lo cargo Y tengo que esquivar Así que la gambaza recargamos Uy, que buena, eh Creo que A ver, es que no tengo Flacha, si no me cargo a todo va a estar con Flacha, yo soy muy de gastar Vamos a investigar aquí Eso ya lo hemos averiguado Aunque esa habitación Si podemos Volvemos Porque yo creo que hay más cosas A ver aquí que hay Quería ahorrar un poco de munición Por si aquí hay zombie Bueno, chocos Si hay zombie Bueno Vale, vamos a esta habitación Va a ser algo bueno No, no, no No, no No, no No, no Recargar Que si voy Igual No No Mola Mola hay que jugar así y tal como de forma espontánea en maletín que es eso hay un maletín y no se que más y por qué no puedo pues yo creo que sí y por qué no puedo vale que es para las flachas cuántas balas me quedan tengo 20 yo creo que para matar a un zombie tengo de tener pero si encontramos más munición por aquí si es lo chulo de estos juegos el disfrutarlas y de forma espontánea es una máquina para metal con un filo cortante de diamante puede usarla para tratar fácilmente lo mataron yo no tengo metal ahora mismo espérate no he investigado aquí bien ah que había algo ahí una plantita usted me voy a curar no? porque estoy en cuidado comprobado no puedo curarme no, no te veo negativo te veo negativo me ha quedado claro me ha quedado claro y esto se puede abrir o que? a ver no se puede abrir tendrán que tirarla a ella o que? o tengo que ayudarle o que? te voy a ayudar al idiota este es que me conviene ah claro cuando venga a usar la máquina este saldrá a decirme buenos días vale, tengo más munición si tengo podríamos usarla para... bueno por sorpresa, muchas sorpresas aquí en este juego vamos a ver la puerta ahí, está en rojo a ver si hay alguna plantita o algo o algo a ver que me diga pone sal a la máquina vale, por aquí puedo tirarme pero... yo creo que es mejor a ver... a ver... a ver... a ver... vale... vale... prefiero bajar no sé si yo si puedo saltar al... abajo pero... prefiero investigar... terminar esta planta Pasa que son muchos zombies, había uno, dos, tres, los había atrás, yo creo que no tengo munición Para seguir investigando ahí, venga, vamos a probar Si es que, vamos a explorar tranquilamente Eso que mierda Es posible que el asesino haya sido un monstruo Pero eso que hay, coño Sí, por fin Sí, por fin Está soltando guardería Está soltando guardería Ah, pasó la planta azul Está muerto ya, ¿no? Vale Bueno, pero primero vamos a eliminar A los zombies estos ¿Dónde va? Hay zombies por aquí ¿Me puedo montar encima? No podemos montar Que yo esta parte para mí es como uno ¿Dónde la mariposa? Bueno, ahora le echamos un vistazo A ver cómo va por aquí Hostia, aquí hay algo Pues vamos a ver qué por aquí Está cerrado Y la puerta pone sala de minas Los zombies cantores Se han escondido No os escondáis Vamos a hacer briquitos Uy, como mola, ¿eh? Lo ha matado Y por aquí habrá algo Hay algo dentro de esa parte Es un aparato de clasificación Que clasifica las cargas Y las envía a la almazana Vale Muy bien Estupendo Me falta un zombie Si me lo cargo ya Por aquí voy a estar tranquilo Pero bueno, tampoco hago Parece que haga falta Claro, tengo que bajar por arriba Wow Me toca lo que es Me cago en su mala Pero yo no tengo munición Para enfrentarme a bicho Ha bicho grandote Ya todavía no he visto un sitio Ya, me cago en su mala Uy, tío, tío, tío Vámonos de aquí Vámonos de aquí Corre, corre Corre, corre Ya Me ha envenenado A ver si estoy envenenado Cuidado, vale No me ha envenenado Venga, vamos a intentar Hostia, hasta aquí Corre, 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 corre Bueno, a este Este lo vamos a dejar Vivir Si es que tampoco Está un zombi De esto Aquí dando vueltas A dar la vuelta Parece, ¿no? O es que hay otro por aquí Ah, mira Aquí hay una maquinilla Divertido No hay energía Pero aquí sí hay un panel, ¿no? Vale, hay que averiguar Lo de la energía A ver Ahí Aquí la nota Gas Antibow Frágil Y no tengo Muchos zombis Ha pasado de mí Ya no soy Ya no soy tan atractiva Como antes Ni los zombis Le hacen caso a Claire Pobrecita Ah, podemos poner Lo contrario Si por aquí hay algo más No, no No hay nada Pues tenemos que Cachondear Con la del zombiente Aquí había algo Se puede Ah, porque hemos entrado Vale, a ver si hay por aquí Una planta Que has dicho tú Que había una planta Esto es una planta Es un tiesto En el que hay herva azul Bueno, ¿cómo que no van a hacer Si me cago en la leche Que pillazo de mierda Más grande Corre, corre Joder Ah, no Yo creo que sí Yo creo que sí Hostia, estoy envenenándome Veneno Un poco más huevo Pero porque se oye eso Tenemos flecha Mira, ya hemos llegado A la habitación Esto lo mezclamos Con esto Está cerrado No hay cerradura Bien Es verdad Y por qué no se lo quita Es que no puedo hacer nada ¿Y qué hago? No, quítatela Coño Es que no puedo hacer nada Automático Eso es automático Automático ¿Qué hago? Lo que ha sido Aquí tan solo hay Libros inútiles Parece que aquí Se arrastró Al No No estoy envenenado No Qué va Cuidado Me voy a tomar La hierba Porque estoy Irregulero Y no tengo A ver Es que es lo que tengo De munición No tengo nada Tengo flecha Va A combinar Un Isis A ver Qué mierda Hay aquí Opa Está todo lleno de bichos Caco Carta Del mayordomo Perdóneme Por anunciarle Mi partida inmediata Mediante Esta carta Primero serví a su padre Y durante mucho tiempo He compartido Las alegrías Y las penas De la familia Ashford Lord Alexander Murió hace 15 años De manera inesperada Y más tarde Un accidente Provocó la muerte De nuestra querida Alexia Se vio forzado A ser el cabeza De familia A una edad Muy temprana Y casi enloqueció Por la pena De haber perdido A toda su familia Al mismo tiempo Yo no podía hacer nada Y me sentí impotente Primero pensé En matarme Para disculparme Después me di cuenta De que sería Un insulto Para nuestros queridos Alexander 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 Alexia Que en Gloria Estén Scott Harba Mayordomo Familiasmo Ashford 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 Kirchhoff Hay un interruptor Pulsado por claro Parece que funciona Con electricidad No hay respuesta No pues volveremos No hay más cosas aquí Pues no No hay más cosas Las cosas Que ahorita Vale Que ya me he enterado Cómo no Vale Necesito munición Y guardapartida Por supuesto Ay Dios mío Cómo me duele el pecho Vale Vamos a grabar Espérate Antes de grabar Memorándum de Alexander Mi padre Edward Descubrió el virus madre En colaboración Con Lord Spencer Que también Era un aristócrata Lo estudiaron Para utilizarlo Con fines militares Con el tiempo La investigación Empezó a definirse Bautizaron Una variación Del virus madre Como virus T Para camuflar Sus investigaciones Fundaron Umbrella Chemical Y Industrias Chemical Los Chemical Brothers Me especialicé En biogenética Y he participado En un proyecto Que colaboraba Con las investigaciones De mi padre Sin embargo Atravesé una etapa difícil Y mi padre murió Dejando el proyecto A medias Ahora estamos En desventaja Con otros investigadores Porque hay mucha competencia En el campo Del virus T He deshonrado El nombre De la familia Ashford Establecido Establecido Por nuestra antepasada Verónica Si no hago nada Umbrella Caerá en manos De Spencer Debo acelerar El proyecto Al máximo Sin que Spencer Se dé cuenta Después de mucho Ashford Verónica Verónica A quien tanto Me gustaría revivir Estoy seguro De que los resultados De la investigación Serán tan gloriosos Como su nombre Y de esta forma Devolveré El honor A la familia Ashford Ahora se vive Memorando Nada más Investigando Seguro que no puedo abrir Esto Seguro que los cajones De estos Bueno Venga Vamos a guardar No hay nada más Por aquí Vale Nos queda el botoncito Ese que tendremos Que venir Hay un hueco Con forma de Alabarda Con mucho De esta habitación Tener más secreta Vale No puedo usar La ganzúa Vamos a usar La ganzúa Ha dicho Había Había cerradura Ha dicho Que no había Cerradura Pues Pégale Con La culata A ver Que es lo que Tengo yo aquí Un pego Peor Y esta llave Todavía Esta llave La conserve Por algo Vale Pues Que me queda Pilarme No Vale Para ver Si luego Me daban algo O si conservaba Cuando terminamos El juego No Por nada No No hace falta Si Pero No hace falta Estoy seguro De que vamos Para conseguir munición Mira Me voy a cargar La La araña Estás de mierda Bueno Los bichejos Estos Me dan un poco Igual Pero La araña Me cago la leche No te das la vuelta Coño ¿Dónde está la puerta? Coño Vamos Nos cargamos La araña Esas Que rosa Joder Me han puesto Me han puesto Huevos Estoy melenado Me han puesto huevos Espérate ¿Cuál era? Mira por aquí Espérate Pues se me ataca El zombiette Por aquí Vamos a entrar Nosotros Aquí hay otra puerta Pero no llego Es la puerta Es la puerta del final Es la puerta del final Está muerto Está muerto ¿No? Que se levanta Pero Pasa de mí Como de la mierda ¿Tú dices que esto? Yo creo que sí Ya me lo cargo Da igual Ya dejó limpio Esto Por manera Que más va Lo que Lo que hay que averiguar Que no Que aquí no Esto ya lo hemos Lo hemos Pero que no se puede Que hay aquí Un pedrolo Lo indican Eso porque Es de arriba Pero espérate Antes de irnos Para arriba Están por aquí Las Las De esta La araña Esas carasas Me la voy a pagar Estás Por aquí ¿No? ¡Uy! ¡Pum! Va Estaba por culo Bueno Toma viento Una llave Llave de sala de minas Espérate Vamos a cambiar Que estoy mal Gastando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay otro Ya Tengo más ¿No? Tengo cuatro Parece que hay por aquí Parece que es una pieza De clasificador Parece que aquí Se recogían las cargas No Podríamos A ver Por aquí Parece Vamos a investigar Por aquí Vamos a investigar Por aquí Vamos a investigar Esto que es que no se ve No se ve bien Ay Se me ha olvidado Poner esto un poquito Más claro Más claro Me he pasado Más contraste Más contraste Ej Es una tontería Gastar Estas cuatro Y usaré estas cuatro No se ve ¿Para qué? Porque con esto No mato nada No Venga Vamos a investigar Si hay munición Para la pistolita Que por eso Lo he hecho ¿Puedo tocar? Pues hombre Si lo han puesto Esto es como en las películas Cuando ponen vidriera Y cosas así Sabes perfectamente Que es para usarlo Este tiene algo Este se levanta Hombre Una llave Coger detonador Madre mía Vamos a liar Hay que leer Lo que vamos a liar Aún Coño 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 Como que digo Supongo yo No tengo mechero Porque al mechero Se lo di Al tonterro Como no use Una flecha Explosiva Alejarme un poco Alejarme un poco No Joder Y que uso Espérate Es que mechero Ya no lo tengo Yo creo que esto Yo creo que esto es Para cuando me encuentre Con el otro Con el nene Pues vaya Estamos listos Bueno Me quedan seis A lo mejor Me puedo cargar A la La araña Aquí ya ni más nada Porque por aquí no hay nada Bueno venga Salgamos Muestra limpiada De este azor Vamos a tapar بعد Venga Oscar Y Lle Vamos a cargar ants Y DSi Vamos a cargar lo que pasa es que no sé dónde está la araña o sea, la habitación no la entiendo mucho hostia, que me hostia, me cago en la leche déjame hambre, ahora ya estoy envenenado hostia, que son dos están abajo, hostia, ahora no, que no me da mira munición pero hay algo más hostia está bien que me hayan dado pero no sé yo si a ver, mira bueno, vamos a dejar las cositas potentes para luego espero que no me mate la araña abajo donde está la araña, es que no lo veo bien es por maletín no, no hay maletín ahí eso queda hay, no he cambiado el arma creo que lo he cambiado lo que voy a tener que mirar el OBS hay, 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 hay a ver, hay plantita fíjate una es azul y la otra es verde no verde, verde no estoy envenenado no 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 Vale, vamos un golpecillo más en la curada. Vale, antes de meternos ahí, vamos a investigar por aquí a ver si hay... alguna plantita o algo bueno. Qué niebla, qué niebla más rica, eh. Aquí tampoco hay nada, venga, vamos a seguir subiendo, ¿y esto qué hay? Hay un agujero con forma octogonal, hay una nota. Gas venenoso, cerrar en caso de emergencia. Bueno, pues ya sabemos a dónde tenemos que venir, aquí, bueno, o sea, tendremos que coger la máscara cuando salga el gas, luego venía aquí corriendo. Bueno, pues, porque aquí... va, para derecha. ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Le he dado! ¡Guay! Es que bien, ¿no? Cómo me alegro de que muera el... ¡Hostia! ¡Los perraos! Solo ha pegado No se oye nada más, ¿no? Dice algo con las válvulas, ¿no? Un segundo Aquí hay caminillo ¡Ucho! Joder, que salen de repente Peligro, uff La peina es que hemos utilizado el remedio ¡Eh! Una planta Sí A ver, vamos a aguantarlo un poco A ver si consigo... Y si no, que leche Y si no, que leche Y si no la uso, ya... Ya pongo aquí Vamos a investigar antes de darle al botón Que aquí toca un botón Y salen veinte... ¡Zombie! A ver, vamos a tocar aquí Vamos a sacar esto, pero bueno, que no toco Hay algo por aquí que yo... Si me escapa... Me ha acojonado... Hay munición... Tío, me están dando mucha munición, ¿no? Tío, me están dando mucha munición, ¿no? Aquí hay... ¡Hostia! Pero ese perro, como no nos ha visto antes Pero, ¿y este perro de mierda? ¿Qué coño estaba haciendo ahí? Una planta verde Una planta verde, que bien Me alegro, vamos a combinarla Vale, por aquí no me puedo subir a algún sitio Yo he visto algún sitio por aquí que parecía que me podía subir No... Vale, vámonos para afuera Aquí, ya hemos acabado Ya le hemos dado energía A las instalaciones gays estas Vamos... Ya le hemos recuperado un poquito, pero bueno... No hacía falta reiniciar la partida Y aquí... Esto es... ¿Es solo una puerta? No... No pasa nada No te preocupes, yo creo que te susten suficientemente Vale, ahora tenemos que ir arriba Así que vamos a salir de aquí Volvemos por donde hemos venido A ver si no nos quitan mucha... Porque no tengo azul El azul no tengo Ostia, es verdad Me cago en la leche Bueno, pero... No va... Le he dado No, no le doy Y es verdad que tiene energía, ostia Y va... Y va por la cosita brillante Y creo que estoy envenenado No me acordaba yo que estaba... Que había energía allá Creo que hay energía, eh Que tampoco he visto yo por aquí Por eso no me he dado cuenta Pues estoy envenenado Estoy envenenado No, hay una especie de maceta Vete, voy a mirar a ver si es azul Lo tomo... Me voy a tomar... La yerba Si, hay como una... Una maceta Pero no se yo si tiene... Ah, que tiene Que hay Creo que es infinito Joder, macho No, ahora mismo estoy envenenado No, ahora mismo estoy envenenado Ah, bueno, pues es infinito Yo pensaba que La había cogido ya Pero no, es infinito Una maceta infinita A ver, como voy Voy con cuidado Vamos a aguantar un poquito Y vamos a darle A la máquina esta Quítate la mierda de esa coña Es que no puedo hacer nada Esto si no... No puedo hacer nada Vamos a darle al botoncete No Le hemos dado al DS Pero creo que no No podemos hacer nada Pues venga, vámonos Mis planes correctos Mis planes eran correctos Mis planes eran correctos Mis planes eran correctos Vámonos para arriba Saltamos, cogemos lo que sea Corre desgraciado Pero no te pases Joder Ahora... Que me han dejado... Ostia Corre Espérate, me voy a tomar ahora mismo Mierda Mierda Y ahora tengo que volver A por la planta azul Venga, vamos a intentarlo Lo peor de todo Que voy a ir Me van a quitar energía Voy a coger la puta planta Por favor Vamos a ir Vamos a ir Corre, coño A ver si me van a pegar el veneno otra vez Vamos a tomar viento A ver Que huerta más tonta, eh Pero bueno Que pérdida de tiempo más grande Vale, estamos por aquí Aquí están El mogollón de zombies Pero ahora tengo munición Voy a usar esto Me cargo rápidamente los cuantos zombies Y dejamos esta zona limpia Y después la pistolita A ver No veo una mierda ¿Dónde están? A pagar por culo A pagar por culo A pagar por culo Y ese Creo que es el último Pero es que se oye un mogollón, eh Ostiaaa Y no he cambiado el arma Y que gachos no son Mucho Muy insistente, eh Bueno, a ver si encontramos cosas guays Munición Pues mira, munición Es una cosa muy guay Solo hay libros inútiles, hombre Y la cultura nunca es inútil Claro No hablas así Ostia, y estoy lleno de huevos O de araña O de lo que sea Creo que es No Hay un mapa Que bien Yo tengo un mapa A ver Muy bien Muy bien Vale, yo creo que puedo saltar desde la zona aquella Es que me he equivocado No era aquí No, no tenía que haberme tirado por aquí A esto deben usar los alojamientos de los trabajadores Vale, pues a ver si hay plantitas Vamos a mirar bien A ver si aquí me he dejado algo Ostia, me había dejado un montón de cosas Munición, había munición No había investigado bien esta zona Libro es inútil Pero bueno Libro es inútil Pero bueno, que no es Hostia, pero ¿y esta munición? Pero bueno Esto no hubiese facilitado mucho las cosas antes A ver si se carga este Joder, macho Quítate la mierda esa de ahí Claire, por dios Bueno, pues ha sido muy provechoso, ¿eh? Esto tiene más cosas Hombre, una cinta No sabía que hubiese tantas cosas guays Ah, mereció la pena, merece la pena, ¿eh? A ver, y aquí puedo meterme yo Vamos a preguntar Y aquí Había algo guay por aquí Reescondido Mira Aquí vi, pues tenía que ver un olor a piececitos aquí Todos juntitos O sea, dos, cuatro, seis, ocho A veces que eran diez personas en esa habitación De mierda Pues a joder con umbrela Qué mala gente Vamos juntos ahí, oliendo humanidad A ver Era por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Eso, quítatelo, quítatelo Quítatelo Quiero que le... A ver, ¿ya por aquí? ¿Por aquí me podía tirar? No, por aquí tampoco Yo creo que por la otra zona puedo saltar Por aquí Joder, macho Qué asco tía, qué asco Qué asco tía, qué asco No, de hecho no tengo la llave Pues la llave de esta sala está aquí Seguro? Pues hombre, subir, suben Y aquí esto es como muy obvio, ¿no? Bueno, vamos a matarnos aquí A ver si desde aquí podemos hacer algo Es que yo... dice con calor Yo no tengo nada para hacer fuego Hostia, estoy bien en Naomi Sí Pues voy a tener que bajar, ¿eh? No No Hasta que no consiga un trozo de metal o algo Tengo que bajar Tengo que... tengo que bajar a curarme Vamos a bajar Vamos a bajar, vamos a bajar corriendo Tien, lo peor de todo es que... Voy a bajar A ver, no hay por ahí una macetilla en nada, ¿no? En la esquina de esa parte, ¿no? Voy a bajar y pueda ser que me mate la... Los bichajos asquerosos Vamos a bajar abajo Voy a tener que usar el spray Si no... Además, no he grabado, ¿eh? Perdería bastante avance Veneno Es que no sé si pone veneno, estoy muy mal o estoy bien Si puedo aguantar con la toalla A ver si podemos aguantar Me voy a arriesgar, pero una estúpida aguantar Corre, 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 corre Peligro, uy Uy Voy a grabar Vamos a grabar Dejo la tinta Que me ocupa un hueco Y tengo que seguir investigando arriba Corre, corre, corre A este le va a durar menos la salud Le dura poquísimo, pero poquísimo le dura Bueno, va avanzado, ¿eh? No, hemos hecho cosas guays Ahí Hay Un momento ya Porque este no se va a abrir, ¿no? Claro, tendremos que encontrar lo de la alabarda y aquí cabía el botón no, no, no mal hecho así no disfruta el terror la sensación de supervivencia porque no valoran la vida de Claire miradla, se está esforzando un montón vámonos para arriba corre, corre, corre ¿qué coño estoy? me cago en la base más suerte, me he puesto un huevo con uno ya estoy a ver, y no puedo a la baja corriendo me lo quito a la baja haciéndolo locura no lo puedo hasta que no le dé la gana al bicho ah, tengo una puerta ahí pero está cerrada ¿y aquí qué hay? aquí había un sitio nada, ¿no? aquí no hay nada aquí no hay nacimiento nada, ¿por qué no hay nada? pues, espérate ahora mismo estoy un poco a ver qué le he hecho no tengo nada miramos al mapa la primera planta esta es la planta de en medio y esta es la de abajo hay una zona ahí ¿qué es lo que me falta para darle luz? abajo quizá a ver en la segunda planta no puedo hacer nada pero la de abajo ahí hay algo que no he hecho de hecho hay una zona ¿no? para hay una zona ahí como para grabar a ver la escalera y tengo que llegar vale entonces es desde arriba, ¿no? espérate no, no eso no puede ser el avión avión de transporte pero no es nuestro avión porque terminal auténtica está en la zona baja el avión yo estoy aquí en la zona del avión vale vamos a bajar hasta abajo vamos a bajar hasta abajo que bien mi expreso que maravilla no sé por dónde baja aguanta esta planta es donde sí, claro toda, toda a ver si aquí me queda algo por azar pero yo creo que no me queda algo por azar esto es lo único que puedo explorar aquí la habitación esta no puedo saltar yo pensaba que iba a poder saltar pero no necesitamos la llave de la sala de máquina que me dé a mí que es eso que brilla ya estoy mirenado ¿no? tengo que bajar a todas maneras no me importaron porque estoy bien son dos huevos con dos huevos esto ya no lo hemos explorado esto ya no lo hemos explorado esto dice que necesita algo que dé calor para explotar ah no que está mal pero de todas maneras no tengo no tengo nada para usar no tengo nada aquí no hay nada ay hostia esta parte no la he explorado aquí había algo esta cinta de esta pero no me estás diciendo que grabe mucho bueno esa parte no la había explorado pensé que pero bueno hay esto pero si yo antes de dar mil voy a hacer al botón aquí me están dando muchísima munición que coste que yo le he dado al botón y si le disparo bueno ya se abrirá sola mágicamente vale pues por aquí nada acá baja vale voy a bajar y voy a ir directamente tampoco hemos hecho mucho pero bueno no hemos hecho mucho para qué voy a grabar no qué tontería es que es muy difícil matarla si es que es muy complicado si yo por mí encima me ponen huevos es que no las veo porque se apuntase automáticamente coño va coño va coño va hay una ahí estoy envenenado seguro parece que es veneno parece alasca de huele a canela pero es veneno ya está bueno pues ya que hemos hecho todo esto voy a grabar ahora sí voy a grabar dejo creo que es un porque es chinta nada más así que lo uso ahora estoy otra vez envenenado vamos estoy envenenado espérate vamos a ahorrarnos el paso 20 coño que salen otra vez tío que no sirvió para nada macho no te tengo que hacer caso no tienes ni idea del mundo de Resident Evil es que resulta que salen no tienen ni idea no tienen ni idea qué pérdida de tiempo qué pérdida más grande de tiempo qué broma te agradezco un montón oye habrá alguna forma de subirse a la cinta pues a lo mejor para que caiga la llave hay que hacerla funcionar por aquí no me puedo subir encima qué palanca qué palanca con pero bueno qué palanquita de que no estaba hablando hay una palanca aquí ¿dónde? pero bueno ¿dónde hay una palanca? ¿dónde? esto no porque ¿dónde la caja? no esto no es el que necesito energía necesito energía nada a ver mapa a ver si es que aquí hay algo que no he hecho esta es la parte donde hemos encendido ante el motor bueno eso parecía ¿no? a ver si hay algo a ver si hay algún un cartelito y no lees estas dos carteles es que me va a pasar igual que antes nada esto se han activado ¿ves? y allá tendría que haber luz pero en el hadado está funcionando esa válvula no hay que hacer nada con la válvula o sea es que tampoco ni siquiera hay pulgas de 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 válvulita o esto es el perrete el perrete a ver hay una pasarela ahí arriba ah hostia esto no lo había visto yo no lo había visto ahora se lo voy a chorrar porque no me han ahorrado el paso ahora que bueno pues ahora sí tenemos que volver a ver si podemos terminar la parte esta y ya lo dejamos dejamos por aquí que ya llevamos un buen reteje un musiquita de acontecimiento bonito del ton vamos despacito disfrutando del paisaje vale arriba hay que acordarse que aquí está para lo de para el gas lo de para me toca un pulso el de, lo que es esto mira, estaba arriba, no? donde estaba la habitación aquella ah, y aquí cabía cabía aquí aquí estaba la araña aquí estaba la araña esa esta roto, hay un escape de gasbow pues usa entonces aquí no hay que hacer nada más, no? yo no veo por aquí que haya que hacer nada más puedo bajar por aquí? no, por aquí no se puede bajar es una cápsula de cultivo es una cápsula de cultivo que es lo que han podido hacer pues por ejemplo araña gigante que te acaban de cargar bueno, ya tenemos la máscara como nada y la misma por aquí ostia ostia, todavía están ardiendo los esos son los zombies? o que ha salido ardiendo algo aquí? no fue el fuego se puede ver una magnum el fuego me impide cogerla pues el extintado estaba vacío lo guardé pero tendré que encontrar un extintado nuevo y aquí que hay? nada pasará algo cuando volvamos arriba pasará algo y aquí? el detonador ahí pero es que no puedo llegar al detonador aquí no hay nada que hacer aquí tampoco un poco por aquí había algo más que activar ah! el aparato si arriba vamonos para arriba a ver si no me pillo me voy a cargar esta coño es que han salido un millón es que vuelven a salir creo a ver si viene por el otro lado de los cadáveres a ver puedo coger este tipo en el agua no 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 es que veas lo que digo con las cosas que vuelan o están a nivel del suelo mira va ya se gira no lo pillo 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 bueno vamos a correr a ver si no me pillo ya antes lo digo antes me pones huevole ya estoy envenenado esta habitación es un coñazo eh esta habitación es un coñazo eh esta habitación es un coñazo hasta que seguramente le damos al gas bow ese a ver allí hay algo y si le doy va son cobardica porque no vienen a por mi no estoy gastando aquí munición como tonto me estamos esperando me estamos esperando en la esquina corre corre hay una izquierda a ver si no me pillo ahí ya estoy bien sigamos sigamos cuba bueno por lo menos nos vamos a envenenar a otro lado y huevos tiene un huevo no tiene nada no eh aquí había algún aparato no no aquí es donde hemos cogido esta munición para recargar que tampoco pasa una poco recargar que tampoco pasa una poco recargar vamos a pasar eh supongo yo que con esto funcionando y con luz puede ser que he chocado vamos a para cola es un maletín es un maletín ay y había una planta aquí no claro no tenemos más de metal no hay nada oye esos documentos los hemos leído no bueno no son documentos y esto no se puede abrir no no detecta enemigos así que no voy a gastar pues nada hay un cartelito no tampoco es el cartel guay un maletín y munición no sé si sea munición hay una caja ahí que he perdido vale pues no tengo la llave pues vamos para acá la otra puerta la llave de no sé de qué era de máquina era y arriba no hay nada no como hay un escape de gas claro hay que darle a válvula de abajo y vale 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 vamos a bajar bueno ahora que hay luz esto se verá más guay aquí a ver si hay algo más no sé ahora que hay luz no aquí no hay nada a ver bien ha hacinado aquí pobrecilla para eso estudia en carrera ya lo hemos averiguado todo de aquí ya lo hemos averiguado todo así que no sé es que en una esquina de esta no ya lo hemos en la mesa dice no lo hemos leído ya lo hemos leído me voy a dar la vuelta pero creo que lo hemos leído ya yo he leído aquí en documento este tiene un trabajabao mmm lo he leído pues yo creo que no porque no no me había dado cuenta dice 30 de octubre diario de un trabajador cuando empecé a trabajar para Umbrella industria Umbrella pensé que podré disfrutar de una vida sin preocupación como empleado de esta gran multinacional resulta paradójico que haya terminado siendo un conductor en un sitio así he pedido un cambio de puesto pero me han ignorado completamente parece una prisión el trabajo es muy duro y no tiene nada de entretenido preferiría estar muerto tras de noviembre me acaban de cancelar la vacacena que tanto me merecía parece que no tenían suficiente mano de obra debido a un error de Alfred la libertad de la instalación es imbécil y no tiene perdón ni siquiera nos trata como asara humano 5 de noviembre un tipo que lleva trabajando hace 8 años me ha contado una historia muy interesante tiene que tener una paciencia dice que hay un hombre encerrado desde hace más de 10 años en una celda de los sátanos la gente le llaman noferatu y le tiene mucho miedo que historia más absurda día de noviembre a medianoche me he despertado un terrible gruñido que parecía promenida en las profundidades que triste asustarme por una historia estúpida pero supongo que cualquier tendría problemas para mantenerse cuerdo si estuviese confinado en un lugar como este vale pues así había un documento pero igual tenías razón esto lo hemos investigado esto aquí no me metió antes a ver si era un desastre o si me metió si yo por aquí me metió vale hay que bajar y creo que darle a la válvula o cerrarla o abrirla supongo yo venga pues hacemos eso y a ver si pasa algo porque es lo único que me queda lo de la válvula venga tenemos que ir corriendo corre 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 claro lo suyo sería pararme cargarme a los bichos hartos joder bueno venga venga me vengo para acá me carga estos bichos cojo el antídoto ya estoy envenenado seguro vamos este vámonos porque aquí ya no puedo hacer más nada así que lo único que teníamos que activar era lo del detonador vamos y la máquina esta vamos para arriba concéntrate claro oye y esto donde va aquí 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 no dios no tengo el cachivache vale pues venga ya lo dejamos que es muy tarde porque por aquí no hay nada venga vamos al cajoncete no hay nada la máquina de escribir que diga y la verdad tenemos que explorar tenemos que explorar más tenemos que explorar más algo creo que me faltan cosas en la máquina de escribir en la máquina de escribir había un tubo había un interruptor hay hostia es verdad bueno pues es verdad es verdad vale pues le damos el interruptor cogemos ahí está los dos capas ahí esta habitación es impepinable que tenemos que darnos aquí a ese le da no macho es que vaya tela y está ahí eh no sé te voy acercándote ahí bueno por lo menos esta vez no nos han envenenado de forma que la tuya vamos a leer vamos tú puedes vale vamos a darle caña al botón hostia vale pues lo dejamos aquí lo dejamos aquí en la cumbre y ya continuamos el próximo día vamos a grabar a ver que se ve que en la parte de abajo donde estaba la araña pues seguramente ahí está la volvamos a dejar aquí vale que está muy bien hemos jugado una hora y 20 minutos un momentito